Vuelo como los gorriones Entre amores enfermizos que congelan corazones Y en el libre albedrío ya no tomo decisiones Sigo a las estrellas, camino constelaciones Me han hecho más fuertes los golpes que me he dado en contra de esta realidad Y anhelando la libertad Mi mente tuvo que emigrar a algún lugar En donde se pudiera sentir en paz Pero entonces dejé de jugar Porque en la vida toca ser fuerte Resistir y aprender a luchar Y sin mirar atrás tuve que avanzar Sin mirar a todo lo que perdí Y a todo lo que tuve que dejar Para poder llegar hasta acá Y sin mirar atrás tuve que avanzar Sin mirar a todo lo que perdí Y a todo lo que tuve que dejar Para poder llegar hasta acá Tuve que asesinar A mis miedos, a mis miedos Y a mi debilidad Tuve que asesinar A mis miedos, a mis miedos Y a mi debilidad No importa cuándo te vas a perder Cuántas veces tenga que comenzar desde cero Lo importante es mantenerme firme en este juego No es opción rendirme Tampoco reprimirme Si al final solo busco distinguirme Romper patrones y crear los míos Vivir mi vida al cien Sin adaptarme a estos prejuicios No es fácil caminar en el desvarío Pero eso me llevó a tatuarme en la mente Que en mi mismo yo confío Y sin mirar atrás tuve que avanzar Sin mirar a todo lo que perdía Todo lo que tuve que dejar Para poder llegar hasta acá Y sin mirar atrás tuve que avanzar Sin mirar a todo lo que perdía Todo lo que tuve que dejar Para poder llegar hasta acá Tuve que asesinar A mis miedos, a mis miedos Y a mi debilidad Tuve que asesinar A mis miedos, a mis miedos Y a mi debilidad Ya Muchas gracias Muchas gracias Ya Y a mi debilidad Tuve que asesinar a mis miedos, a mis miedos y a mi debilidad Para poder llegar hasta acá tuve que asesinar a mis miedos, a mis miedos y a mi debilidad Para poder llegar a mis miedos y a mi debilidad